JTR215 Busco y busco a aquel cobarde, por algo que le debía A la troca en su pistola, juro que lo mataría No hay fecha que no se cumpla, hoy se ha llegado ese día La botella de Mucana, en su mano la vuelta El cobarde se le va, de pronto se abrió la puerta Y el hombre que le apuntaba, no venía a cobrar la renta La cola de un cigarrillo, quemó la piel de sus dedos No pudo decir palabra, solo pensó, te la debo Y el hombre de los ojos Lo trajeron a Vallese, desde Grilly, Colorado Era un moro, patas negras, parece que está pintado Veinte carreras, invicto, sin perder al otro lado Hijo del campeón de un derbi, y también salió ligero Es que le ganó al Sotón, a Yaimela Cerradero Y en Cuauhtémoc, a la rubia, también le hizo un cochinero Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango Y sus dueños de billetes, muchos costales llenaron Pero regresó a Vallese, porque ya no tuvo sayos Empezaron en Chihuahua, las ferias de exposición Y de nuevo Abrance que llevo lumen O se quitan, o los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben, yo soy El papá de los pollitos La plaza me pertenece Mientras viva, yo decido Y el que se meta, se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi Cuerno de Chivo Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque son bravos mis plebes Con una clave se activan Y eso sí Pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio Lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Jalisco y Tierra Caliente Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero Es herencia de familia A nada le tengo miedo Me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense, espérense Párenle, tengo una idea ¿Qué pedo, güey? Vamos a tirar desmadre ¿Pues para dónde vale? Pues en el baño, cabrones Estaba yo platicando con un amigo Trayamos todo motilla y gran cacoca y cristal Estábamos enterrados con varios compas Todos bien locos en un pinche baño de una icla Había reyes donde quiera En una taza, en el lavamanos Y casi todos mota fumando Mirábamos pa' la puerta Bien paniqueados Alucinando que los sicuris Estaban en grano En eso se abrió En eso se abrió la puerta Eran un montón de viejas Decían, ay, qué rico huele Cabrones, a que el nadie re va Mi primo las conocía Y así seguimos la pinche loguera Las viejas eran cabronas En una ni otra ya en perico Y una de ellas sacó una pipa Morales, pinches borrachos No se hagan huellas Saquen la piedra Que ya me chinga Esta pinche malilla Saquen el madre en el baño Corrido estaba bailando En una mano un bucanas En otra un churro fumando Y mi vieja con su llave Es un pinche y pase Se estaba echando Y mi vieja con su llave Es un pinche y pase Se estaba echando